¿Qué pasó? ¿Por qué no había venido? Me había dado como una bronco por un mito y fíjese, menos mal que estoy asegurado. Me llevaron al hospital a sacar mil denuncias y la verdad es que si no hubiera estado asegurada me llevan al seguro, yo había dejado por ir ahí y era en mi edad, iba en las últimas ya. ¿Y por qué no me avisó usted? ¿Algo hubiera hecho por usted? Sí, ¿verdad? ¿Dos meses en el hospital? Sí, dos meses de estado, lo ve que perdió el trabajo, ya no me recibieron. Por eso voy a una nueva cita que tengo ahorita de trabajo, que me quieren hacer trabajar en un restaurante que está por aquí por la Rebreña. Bueno, para que compre algo usted por allá, pues aunque sea una comidita. No, no. No, hombre, lo estoy haciendo de parte de una suscriptora. Ah, muchas gracias. Para, para, porque sé que viene dos meses de estar en el hospital. La verdad, lo siento mucho de no haber, de no haberlo sabido. Parte de la señora Magdalena Rodríguez, escritora, ¿verdad? Que ella me dice que cuando hay una necesidad, pues hay que ayudarla. Sí. Para que usted se tome una susopita o algo, yo sé que anda bien a prisa y todo. Sí, es cierto. Pero sí que de verdad que lo siento mucho. Si yo hubiera sabido, lo hubiera ir a visitar. Sinceramente. Vale, le agradezco mucho. Porque le voy a decir, ahí también, también hay, ya sabes, el esposo. ¿Conocí usted a Tilimba? Sí. Ya murió Tilimba. ¿Y qué le ha sucedido? No, o sea que, como usted lo conocía, por eso va, conocía a Betty y todo eso. Sí. Que era la novia de Betty. Pues tuvo un percance ahí en el, en el Gato Negro. ¿Conocí usted el Gato Negro? Es que vivían tres gatos, uno de aquí, otro de la avenida y el otro gato que está aquí por donde vivo ahorita, que está aquí por el, este... No, por el gato, el gato de la avenida. Ah, el de la avenida. Lo golpearon, lo... Al parecer, es un golpeo. Al parecer, este, pues, que tienen cerrado. Yo pasé, está cerrado. ¿Está cerrado o cerraron? Sí, 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 está cerrado porque como, ahí fue el problema y, bueno, y le cuento porque como usted ha estado hospitalizado, no se daba cuenta de esto. No, pero pasé hace, hace tres días y veo que está cerrado allí, pero dice, por falta de permiso, dice, pero solo Dios sabe la verdad. Sí. ¿Por qué motivo? ¿Ese es cierto? Entonces, murió Tili. ¿Murió Tili? ¿Por motivos de violencia? O sea, que lo golpearon de tal manera que quedó dañado, pues, o sea, bien golpeado. Entonces, pasó un mes y medio en el hospital, en estado de coma. Bueno, le cuento porque como obviamente usted ha estado en el hospital y ya no se ha dado cuenta de todas las cosas. Cierto. Pero sí, mire, también la última vez usted estaba mal del pie, ¿cómo siguió? No, fíjese que no me da mucho problema porque eso sí fue un accidente bastante grave porque, de verdad, todas las arterias me las añidieron. Pero, bueno, el médico me dijo que tenía metabolismo de gato, me dijo porque rápido me había aliviado. Sí, porque todas las arterias me las añidieron y yo, uy, yo después he trabajado ya dos meses. ¿Metabolismo de gato? Sí, porque allá sí, sí, he estado trabajando en el centro comercial, antes de enfermaros nuevamente, he estado trabajando allá en la plaza Merrión, he estado trabajando allí. Ah, pero antes de ser hospitalizado. Antes del otro percance, cuando se acuerda que andaba con uno. Ah, sí, antes de aquel percance, pero hoy, ¿cuándo salió del hospital usted? He salido exactamente, pero es la fecha exacta, no se lo sé decir, pero ha estado, hace cinco días. Ah, es cinco días. Pero mire, italiano, de verdad, de verdad, le digo, si yo hubiera sabido, mire, yo fui a visitar a una persona allá al hospital Zacamil, y si yo hubiera sabido que usted estaba ahí, le digo que algo hubiera hecho yo. Todo lo que hicieron ellos que no tenían, me dijeron que no tenían la especialidad exacta para la neonomía, no sé cómo que yo llevaba, porque había sido como una bronca por minuto que me dio, como un refrio debido al trabajo que yo tenía, porque yo de día aguantaba agua donde yo trabajaba, y de noche, sol y agua en la noche, porque no me traían un microbus sino que me traían en pica en la noche para la casa, porque salía tarde, y debido a eso me cayó esta, y me llevaron a Zacamil, y me dijeron que no tenían la especialidad, pero que yo les dije, pero yo estoy asegurado, inmediatamente me trasladaron a un ambulante y me llevaron a un hospital del seguro, de aquí, de Puerto Boa, allí me atendieron con toda la regla, allí parece un hotel, allí le dan de comer bien rico a uno, lo contemplan mucho a uno ahí. Gracias a Dios, que logró salir de esta, y créanme que le deseo a los mejores italianos, le deseo que se siga recuperando más, y que logre. Y estoy mudo, por eso no puedo cantar todavía ahorita, estoy queriendo. Hola, ¿qué tal? ¿Miel de abeja? Sí, para ver, para aclararme, porque grabó mudo. Sí. Una agüita, creo que sí. Dele ahí una agüita al italiano. ¿Parece que no hay? No, ya, ya, yo la voy a pagar, italiano. No, 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 yo la voy a pagar. Solo una aquí, ¿para qué? ¿Tenle una Shakira aquí? ¿Qué agüita? Mira, Shakira, para, perdón, ¿cómo se llama? Anita, para apoyarla, para apoyarla a usted, yo voy a comprar unas bolsas de agua, para que las reparto. Oiga, pues sí, italiano, pero entonces va a estar viniendo. Sí. ¿Perdón? ¿Va a estar viniendo? No, sí voy a estar viniendo, porque ya me estoy recuperando. Bueno, ahorita sí voy a esta cita, le voy a tener que dejar, le voy a dar poco tiempo, ¿verdad? Porque ya me están esperando. Sí, está bien. Si no, ya me van a estar llevando. Y ahí, cuando se recupere, pues ya sabe que los suscriptores que lo siguen a usted lo están esperando para el canto. Bueno, muchas gracias. Se me pide, oiga, que tenga buena tarde. Yo espero que venga otro día hoy. Bueno, gracias. Bueno, entonces ya le voy a comprar las aguas a usted. Para Shakira. Entonces a usted le vamos a comprar esta simeticona. ¿Cuánto le dijeron que costaba? Dos cuarenta y ocho. Se la vamos a comprar de parte de la señora Magdalena Rodríguez. Ahorita le voy a entregar dinero y la va a comprar a usted. Es porque Shakira está mal del colon. Si alguien de mis suscriptores tiene medicamento para el colon, para Shakira, váganos a ver y se lo mandan, se lo envían. Porque hay personas que tienen pastillas que les dan, que les regalan el seguro. Y bueno, y las tienen ahí, ¿verdad? Y las puede utilizar usted. Entonces, bueno, le voy a entregar a Shakira sus, porque son dos dólares con cincuenta ventavos. Para que pueda comprar sus medicamentos, Shakira, y se sienta mejor. Así que vamos a proceder en este momento a entregarle dos dólares con cincuenta centavos. La yocina es la mismo yocina que le dicen. La yocina, esa es la más preferida. Esta no, se puede decir que esta es como la malu. Esta es como la malu, que se puede comprar así individual. Esta es la que rige el 522, dice el Glycer, porque no venden una, dice. No venden una, dice. Sí, pero aquí dice, esta compra, Anaflat. Anaflat es para... Para desinflamar también. No es como la malu. Sí, pero la Anaflat es buena porque yo la tomo. Va aquí entregándole para los medicamentos a Shakira. Marta Elena, por haberme dado la medicina. Va a traerla, ahí es la de quién está. Bueno, entonces hoy seguimos con Anita. Anita, usted va a repartir... ¿Cuántas aguas? Reparta, ya le voy a decir, a dos por la cuera las daban. Este se lo voy a hacer de parte de la señora... Se llama Reina Bermúdez. Vamos a repartir agua de parte de la suscriptora Reina Bermúdez. Le vamos a comprar dos dólares a Anita. O sea, tendría que repartir, usted ya le va a decir. Como son dos por la cora... Digamos, dos, cuatro, seis, ocho bolsas. ¿Va? Sí voy a ver, dos por la cora. No, si como son dos dólares, entonces son dieciséis bolsas. Dieciséis bolsas para repartir. Va, usted las va contando. ¿Está feliz, está contenta? Estoy contenta. Porque le estamos comprando esto. Sí. O sea, aquí usted va a ganar, ¿verdad? Va a ganar su ganancita, su ganancia, porque se la estaríamos comprando ya como que la estuviera vendiendo usted. Sí. Porque sabemos de que a Anita le cuesta casi todo el día en andar vendiendo esto, va. Sí. Y entonces hoy lo va a vender en un momentito. Así que mire, repártale a los señores. Y luego yo le pago los dos dólares. ¿Allá? A los señores que usted mire que... Vaya, repártale ahí, ahí a los señores. Ahorita Vanita va a repartir agua. Gratis. Gratis. Regale agua, Anita. Regale agua. Ahí hay otro señor, mire. Regálele agua. De parte de la señora Reina Bermúdez. Ahí está también el buque, mire. El buque. Cajas de polvo. Maquillajes. Se extrañó el agua. Ahí está el buque. El buque siempre trabajando, va, duque. Gracias a Dios, ahí estamos. Ahí estamos, trabajando, duque. Buki, buque, mire. Regálenos solo un pedacito. De lo que usted canta es un pedacito, chiquito. Ah, de la música romántica. De Cornelio Reina, va, un pedacito. Cornelio Reina, va. Sí. ¿Y el buque no quiere? Ahí sigue repartiendo. Vaya, lo mejor de los buques, mejor una de... Vaya, un pedacito ahí. A veces creo y que me necesitas. Que alguna que otra vez siento tu mirar. He hecho unos cambios en mí. Pensar que implora y regreses a mí. Hasta arriba a la poña. Eso, vaya. Gracias, Puki. Bueno, entonces, continuamos, ¿verdad? Continuamos con repartiendo agua gratis a los ancianos, a la gente que necesita tomar agüita. Hay de parte de la señora Reina Bermúdez. Hoy, este día, estamos haciendo esta actividad de parte de varios suscriptores. Anitta, 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 ahí está, Anitta. ¿Cuánto lleva ya, Anitta? Vaya, sigue repartiendo. Anitta, aquí venga de este lado, mira. Ya casi ya le estás acabando. Esta actividad, pues, la estamos haciendo. Va, Anitta, venga ya. Va, ya repartió las 16 bolsas. ¿Y cómo se siente? ¿Se siente feliz? Sí. Contenta, va, porque prácticamente vendió todo en un momentito. Anitta, sabe que este apoyo se lo estamos dando de parte de la señora Reina Bermúdez. ¿Le puede usted mandar un saludo a la señora Reina? Saludos, Reina, saludos. ¿Verdad? Bueno, gracias, Anitta. Entonces, voy a pagarle los dos dólares de agua. Porque quiero decirle, queridos suscriptores, que Anitta, en 16 bolsas, pues, ella también ha tenido su ganancia, va. No es que... ¿Verdad? O sea, ella ha tenido su ganancia también ahí. Sí. Y hemos... Y han salido favorecidas muchas personas. Ajá. Ahorita le voy a pagar, Anitta. Ahorita le voy a pagar, pero... Voy a pagar entonces el dinerito, Anitta. Anitta, la felicito porque usted... Veo de que usted trabaja. Usted se rebusca. ¿Verdad? Para... Me dijo usted para su comida, ¿va? Ajá. Ajá. Está bien. Entonces, gracias, queridos suscriptores. Gracias. Y nos vemos a la próxima. Gracias.